Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Hermanos, un saludo cordial para todos. Queremos invitarlos a hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Qué bueno que podamos vivir mejor la liturgia católica dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo pascual. Estamos viviendo esta experiencia maravillosa. Comenzamos la segunda semana del tiempo de Pascua, donde también celebramos desde la invitación que nos ha hecho el Papa San Juan Pablo II a celebrar la misericordia de Dios. Y qué bueno meditar este texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, en el versículo 19 hasta el 31. Hasta el final de este capítulo, muy bonito, muy interesante. Recuerde que ellos están encerrados por miedo. Así comienza el relato. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo. A veces, hermanos, nos encerramos. No literalmente, ¿cierto? Aunque a veces también hay personas que se encierran en un cuarto. Pero muchas veces nuestro corazón se cierra a las nuevas experiencias, a los nuevos sueños, a las nuevas oportunidades, a los nuevos proyectos, a las opciones de estudio. Y la razón por la cual nos encerramos casi siempre es miedo. Miedo a lo que puede pasar. Ustedes recuerdan en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, donde las mujeres también van a buscar al Señor. Y van pensando mientras caminan, ¿quién nos va a mover la piedra? Y cuando levantan la mirada, descubren que la piedra ya está movida. Y aquí a los discípulos les va a pasar igual. Tienen miedo. Pero descubren que ya el Señor ha traspasado los muros y ha entrado a estar con ellos. Y la palabra maravillosa que les trae es la paz con vosotros. La paz con vosotros. Dos veces les dice. Y dicho esto, les mostró las llagas y el costado. Los discípulos se alegraron. Miren, antes tenían miedo. Y cuando uno tiene miedo, está lleno de tristeza. Cuando uno tiene miedo, está aburrido, está amargado, está preocupado. Cuando llega el Señor, muestra sus llagas. Soy yo el resucitado. Mírenme, aquí estoy. Súperé la cruz. Súperé la cruz. Aquí estoy con ustedes. Ellos experimentan alegría. No están solos. Y qué bueno comprender que no estamos solos. Que el Señor puede mover la piedra. Que el Señor puede traspasar los muros que hemos puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Que el Señor puede superarlos. Y cuando nos encontramos con Él, inmediatamente hay un envío. El Señor resucitado siempre envía a los discípulos con los que se encuentra. Y dice, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló. Y les dio el Espíritu Santo. Les dijo, recibí del Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El resucitado nos da el Espíritu. Según San Juan, aquí ocurre el Pentecostés. El Espíritu Santo nos lo da la experiencia del resucitado. La experiencia de ver al Señor ya de una manera espiritual. Y el envío fundamental es, perdonen. Cuando usted perdona el pecado, cuando usted perdona el error del otro, entonces le da la posibilidad de entrar al cielo. Cuando nosotros estamos enojados, hemos cerrado la puerta del diálogo, la puerta del amor, la puerta del abrazo, la puerta del perdón. La puerta de comenzar una nueva relación. Entonces, por eso dice que a quienes le perdonemos los pecados, les quedarán perdonados. Y si los retenemos, ahí quedará retenido en nuestro corazón. Y sigue la historia maravillosa de Tomás, ¿se acuerdan? Que en un primer momento el Señor se les ha aparecido y Tomás no estaba. Y él dice, hasta no ver, no creer. Si no meto mi dedo en la llaga, no voy a creer. Y si miramos atrasito, en el mismo capítulo 20, en el versículo 8, dice que este discípulo que Jesús ama, entró a la tumba y creyó. Pedro también entró, pero no se dice nada. Tomás no estuvo, no llegó a la reunión, no llegó al momento, no se enteró. Y terriblemente va a decir que no cree. Tengo que ver para creer, dice Tomás. Y hemos aprendido, hermanos, guarden esto en su corazón. Uno ve porque tiene fe. No al contrario. No es que uno viendo desarrolla la fe, no. El que tiene fe ve. Abraham tuvo fe y vio. Dios se le apareció. ¿Por qué Dios no se le apareció a otros? Dios, porque este era un hombre de fe. El que tiene fe ve los milagros, ve las bendiciones, ve el actuar de Dios. El que no tiene fe, dice, fueron mis luchas, mis esfuerzos. ¿Cuál Dios? ¿Dónde está? Tenemos que desarrollar la fe para poder ver. Y la fe se desarrolla por el oído, escuchando, Chema, pero Tomás se fue. Un día, un domingo, en una reunión no estuvo. Era el más alejado de todos. Cuando volvió, le contaron alegre. El Señor vino. No, yo voy a creer eso. Claro, nos perdemos la reunión, el encuentro de la comunidad y se va mermando nuestra fe. Nos acercamos más al Señor y aumenta nuestra fe. Recuerde pues, el que tiene fe puede ver. El que no tiene fe, no ve. Que el Señor los bendiga. Visita nuestra página www.ebsyesua.org Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780 El Señor los bendiga. No, 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 no. Gracias.